Ok, ok, ok ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo van? ¿Ya calentaron? ¿Cómo se siente la banda? No sean tibios Eso, acérquense Más Un poco más Ya les pegó la tacha Ya conectaron Ya calentaron Si puedes más Si quieres más Si puedes más Si quieres más Si puedes más Si quieres más Van a inhalar Ya conectaron Ok Ya calentaron A ver tú La que está en el dance floor Sí, sí, sí Sí tú Alza esa mano Eso Estírate Y ahora Inhala Siente Exhala Cada gota de sudor Inhala Siente Exhala Cada gota de sudor Inhala 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 Exhala Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala, inhala, exhala, inhala, exhala Si puedes más, si quieras más Inhala, exhala, inhala, exhala Inhala, exhala, inhala, exhala Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala Inhala, exhala, 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 exhala Gracias por ver el video. Inhala, exhala. 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 Gracias.